A veces es bueno perderse para encontrar el camino hacia una nueva aventura. Estamos de vuelta en el norte de Nicaragua, listos para vivir nuevas experiencias. En esta ocasión estaré acompañado por dos buenos amigos. Tendrás la oportunidad de conocer a nuestro guía en el cañón de Somoto, Don Chepe. En este lugar exploraremos diferentes atractivos y sitios poco visitados. Nadarás y saltarás al agua con nosotros si sos valiente. Descubiremos cuevas, así como la exuberante vegetación. Observarás las paredes altas y empinadas del cañón. Mientras paseamos en bote y les aseguro que estarán deseando pedir sus próximas vacaciones para venirse a explorar. Un conductor de transporte de bus nos dirá cómo es su trabajo. Además experimentarás la vista desde el mirador conocido como la mano del diablo o de Dios. Mientras visitamos una finca entre pinos. Juntos exploraremos la laguna La Bruja y llegaremos al municipio más alto de Nicaragua llamado Cusmapa. Mientras nos tomamos un fresquito en bolsa. También les contaré del incidente que tuvimos en el camino y cómo Dios nos bendijo. Conocerás uno de los alojamientos más agradables de Somoto, así como las vistas que se aprecian desde el mirador de Cusmapa. Visitaremos la terminal de autobuses de Somoto. Probaremos desayunos cocinados en leña. Las emblemáticas rosquías del norte y nos iremos a Matapalo. Finalmente concluiremos nuestra aventura en el espectacular mirador temático Entre Robles. Así que estate pendiente para el próximo video ya que...